Con tu sangre me liberas 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 Rompe las cadenas, desataduras Libérame, libérame Rompe las cadenas, desataduras Libérame, libérame Con tu sangre me liberas 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 Rompe las cadenas, desataduras Libérame, libérame Rompe las cadenas, desataduras Libérame, libérame 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 Tenemos en presencia de Dios hermanos Con toda nuestra alma Con todo nuestro corazón Para siempre se ha alabado Jesús sacramentado en los cielos y en la tierra Vuestro nombre sea por siempre Bendito y alabado Alabado seas Gloria, 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 gloria y alabanza a ti Mi alma te alaba Mi corazón te adora Dios Gloria, gloria y alabanza a ti Con tu sangre me liberas 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 Rompe las cadenas Rompe las cadenas Desataduras Proteja a nuestras familias con tu preciosísima sangre Libérame Libérame, libérame Rompe las cadenas Desataduras Libérame 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 Amado seas Gloria, 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 gloria y alabanza a ti Amado, alabado seas Señor Amado, alabado, alabado seas Gloria, gloria, gloria y alabanza a ti Mi alma te alaba Mi corazón te adora Dios Mi ser te bendiga Toda mi alma te glorifica Dios Glorado seas Jesús Gloria alabas a ti Alabado seas Me coloco a los pies de Jesucristo Me rindo a su Señoría Me ato a su santa voluntad Me amarro en los lazos infinitos De su misericordia Abro mi corazón de par en par Para que penetre y invada todo mi ser En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Muerto y resucitado Yo clamo y reclamo Su presencia Su preciosísima sangre sobre mí Sobre mi familia Sobre mis bienes espirituales materiales Seguro mi corazón Para que con la preciosísima sangre Sea limpiado de todo odio Y resentimiento Temorios, angustias Soledades, tristezas Dolores y todo sentimiento negativo Seguro mi espíritu Con la preciosísima sangre de Jesús Seguro mi alma Con la preciosísima sangre de Jesús Seguro mi mente y voluntad Con la preciosísima sangre de Jesús Seguro mi pasado Mi presente y la preciosísima sangre de Jesús Seguro con la sangre de Jesús A mis hijos Para que Ante el sello poderoso de su sangre Huya toda la fuerza del mal Aplico la sangre de Jesús Sobre mi casa Los que habitan en ella Derramo la sangre de Jesús En mi trabajo O negocios Para que queden sellados Y que ninguna potencia del maligno Nos pueda hacer daño Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como erguen principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Y a una sola voz Mis hermanos Alabemos A la preciosísima sangre de Cristo Te alabamos Te adoramos Te bendecimos Dios Te desalzamos Te glorificamos Dios Gracias por derramar tu sangre Gracias por derramar tu sangre Sobre nuestras familias Sobre nuestros bienes espirituales Y materiales Gracias por limpiarnos De nuestros sentimientos Gracias Señor Por limpiar nuestra mente Con tu sangre Gracias por limpiar Nuestro pasado Nuestro presente Y nuestro futuro Bendito y alabado sea Señor Con tu sangre Gloria y alabanza Te gracias Me libero Te alabamos Y te bendecimos Con tu sangre Te adoramos Y te glorificamos Dios Me libero Gloria Gloria y alabanza Con tu sangre Me liberas Con tu sangre Me liberas Rompe las cadenas Desaltaduras Libérame 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 Alabado sea Alabado sea Alaba mis hermanos Por tu sangre Alaba por tus llagas Alaba por todas las áreas Que tú estás pidiendo Una protección De manera especial Toma nuestros corazones Toma nuestras vidas Y toma nuestros corazones Bendito y alabado Gloria y alabanza Te gracias Te adoramos Dios Te bendecimos Te alzamos Y te glorificamos Bendito y alabado Gloria 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 Y alabanza Mi alma Te alaba Todo mi ser Te adora Dios Todo mi corazón Te alza Bendito y alabado Gloria Gloria Y alabanza Te gracias Señor mío Dios mío Toma un momentito Hermanos Para alabar a Dios Para glorificar a Dios Para bendecir al Señor Para dar gloria A Él A una sola voz Decimos Gloria Y alabanza A Ti Te adoramos Y te bendecimos Te alzamos Y te glorificamos A Él Si el honor Por los siglos Y por siempre Te alabamos Dios Porque eres grande Eres poderoso Eres santo Eres maravilloso Eres majestuoso Y nosotros Te damos Gracias Dios Muchas gracias Alabado Sea Señor Gloria Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Buenas noches Mis hermanos Para todos Que Dios Los bendiga Abundantemente Bendiciones Amén